El son de la mañana, el son de la mañana, el son de la mañana, el son de la mañana. Son 106.5 7.39 minutos. Buenos días, doña Consuelo, adelante. Bueno, Julio, buenos días. Pero la verdad es que la situación mundial está bastante complicada. Ahora mismo, Galvez, Alexander Galvez, estoy dando esta noticia y le pido a Joel que me la ponga, la foto que me acaba de mandar Galvez, Alexander Galvez, el periodista haitiano que se comunicó conmigo. Esta foto dice, en Washington hubo una reunión de los haitianos, Estados Unidos, funcionarios norteamericanos y los kenianos, para la cuestión de la ayuda de Kenia, de mandar kenianos, policía keniana, Haití. Pues ahora mismo me está llamando Galvez y la foto está ahí y la información, porque yo no la encontré para confirmarla. Déjame ver, o jamás la ponga. Joel, yo tengo que mirar para atrás porque tengo que ver la televisión. Joel, si tú puedes, ponme la foto que Galvez me acaba de enviar. No, yo me puse a buscarla en toda la prensa haitiana y radio haitiana ahora, no la encontré, pero Galvez me la acaba de enviar, porque lo llamé y le dije, no encontré la información, porque es grave. Este muchacho, este muchacho, es keniano, que apareció, dice, el inspector jefe de la policía de Kenia, Walter, Jan Kleja, Niamato, fue encontrado muerto en su habitación de hotel el martes 13, el martes 13, el martes 13, y hoy estamos a, ¿cómo estamos hoy?, a jueves, y no había visto nada, ¿eh?, pero Galvez me la está enviando. El 13 de febrero del 2024, de hecho, una delegación de Kenia y otra de Haití se encontraron en Estados Unidos, con los funcionarios haitianos, que era la primera que yo le traía hoy, para que se sepa en qué está esto. Esto sí salió ayer, esto sí salió ayer, en el periódico, y decía, precisamente, que se estaban reuniendo, en Washington, Kenia, los funcionarios norteamericanos, y haitianos, para acordar la misión, misión multinacional, fecha fijada para su llegada, pronto se firmará el acuerdo de reciprocidad entre Haití y Kenia. El gobierno haitiano informa sobre la reunión de planificación para la llegada a Haití, de la misión multinacional de seguridad, realizada en Washington, los días 12, 13 y 14 de febrero. Y dice que él lo asesinaron, dice aquí, si es un fake news, tenemos que tener cuidado, porque cómo es posible que el 13 haya, que dice aquí que se están reuniendo, y dice que el 13 apareció muerto en la habitación de su hotel, en Washington, que estaba miembro de esta reunión, que se hizo, misteriosa muerte del inspector de policía de Kenia, en Washington. Me lo envió Galvez, me envió la foto del muchacho con la información, y realmente yo hasta lo busqué en toda la prensa haitiana, y no la encontré. Hago la salvedad, porque Julio le llamó la atención los otros días, que me parece muy bien, de que hay que tener cuidado con los fake news. Hay demasiada información falsa. Ahora, lo del muchacho que dice el gobierno, del policía nuestro, del militar nuestro, familia, fue él, dijo la prensa, que fue él que le dijo a su hermano, cuando los recogieron heridos, que había sido un haitiano, que le disparó y le quitó el arma. Antes de morir, se lo dijo a su hermano, esta es la prensa, yo lo acabo de leer, en Diario Libre. ¿Ok? Entonces, con esta cuestión, no, que fue a lo mejor algo personal. Yo sé que, que, que pase eso, le tira cuestionamiento a toda la política, o, pues, sigue matando a los haitianos entrando y haciendo lo que les da la gana. Bien. Pero fue él, dice Diario Libre, que su hermano le contó, casi muriendo, fue un haitiano, no fue, dije, una cuestión personal, y qué sé yo cuánto, como está el gobierno diciendo, y lo lamento, que fue su hermano, casi muriendo, que le dijo, fue un haitiano que me disparó y me robó el arma, cuando lo montaban y lo hondeaban en la camioneta, para llevárselo al hospital donde murió. Entonces, vuelvo a repetir, que hay, esa era la primera que yo le tenía, una misión internacional, fecha fijada para su llegada, que se han hecho todos los arreglos con Haití y con Kenia, para que los kenianos, lo que le pedía la, 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 la justicia keniana, la justificación de esto, se está haciendo en esta reunión, que la habían negado, porque tú, esto es un funio misterio, que tú no sabes para dónde diablo es que va a caer esto, de tanto misterio que hay. Primero negaron esa reunión en Washington, y después ahora que sí que apareció, y ahora que mataron a uno. Esa última parte, se lo vuelvo a decir, me lo dijo, me llamó hace un ratito, Galvez, y me mandó la foto, y la información, porque yo no la encontré. Ok, ok, dos, oígame, oígame esta vaina, porque yo digo que esto está más complicado que nunca, y rápidamente, miren, Israel está bombardeando el Líbano, desde ayer. El sur, ustedes saben que la punta del Líbano, y ahí viene Israel, aquí. Pues el sur del Líbano, bombardeó a Israel, el norte de Israel, aquí. Y con cohetes, con misiles, tú esta pendeja que hay ahora, qué sé yo. Y mató un militar norteamericano, hirió varios heridos también, con ese bombardeo. Ese debe ser el grupo Hezbollah, Hezbollah, que es un grupo que Estados Unidos le dice terrorista, bueno, pues pasó esto, entonces Estados Unidos bombardeó al Líbano en la parte sur, también. Entonces, el miedo que hay, es que se vaya a extender la guerra, regionalmente, en Medio Oriente. Y el rey de Jordania que estaba, qué sé yo, como diablo se llama, Abunabe, qué sé yo, qué patatín. Yo no había ni siquiera que todavía había un rey en Jordania. Entonces, él fue para hablar con Biden y Biden, ¡ay, por favor, por favor, Israel, no bombardea a Rafa, que los paletinos no tienen para dónde ir! Los dos muy de acuerdo con eso. ¿Qué pasa? Que le aprobaron en el Congreso, en el Senado, la ayuda, la ayuda económica que se estaba discutiendo y que Trump dijo no le aprueben eso, que tiene que ver con ayuda a Israel, con ayuda a Israel, que yo no sé cuándo necesitaba ayuda, aunque todas las armas son americanas, pero le voy a dar este dato. A Israel, a Ucrania, que están desesperados, no saben qué es lo que van a hacer, porque no tienen un chele, por estar haciendo la guerra proxy, o sea, la guerra por encargo. La guerra proxy es una guerra que se ponen de acuerdo, grande potencia, que un pendejo como Ucrania haga la guerra y ellos te repaldan. Pero los muertos los pone Ucrania. Esa es la guerra proxy, se llama, guerra por encargo. ¿Qué? Como le está pasando a Ucrania. Ahora ataquitó al jefe del ejército. Y entonces rápidamente decirle que el Senado aprobó por fin, Trump bombardeándolo, 95.300 millones. Eran de que 118 mil, que se lo han ido bajando para que se lo apruebe. 95.300 millones para Ucrania, 60 mil para Ucrania, para Israel, para Taiwán, que yo no sabía que Taiwán estaba metido en el lío, y que también le da uno chele para, en caso de Taiwán. Y para la frontera, el lío que tiene Biden con la frontera que sirve de campaña de Trump en contra de Biden. Pues este, este, este documentico, esta noticia, dice al final, Senado de Estados Unidos aprueba paquete de ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán. El monto asignado a esa nación, a Ucrania, de 60 mil millones, de esos 95 mil, el monto asignado a esa nación servirá para comprar equipamiento estadounidense de defensa, como municiones, sistemas antiaéreos. También incluye 8 mil millones de dólares para el gobierno y otra forma de asistencia. O sea, que lo cuarto que le están dando a Ucrania, el complejo militar industrial de Estados Unidos, que es el que está ganando cuarto en esta vaina, y dijo un congresista, con dos años que nosotros hagamos la guerra con Putin, y tú vas a ver cómo el complejo militar gana cuarto. Más de lo que está ganando. Y un hijo es su madre. Y los muertos lo ponen los ucranianos, los rusos, ¿ok? Los palestinos, porque jamás, porque la historia de jamás comienza el 7 de octubre. Pues no, porque los israelitas le han caído a pata la vida entera a los palestinos. Entonces, simplemente decirle esto, que el monto, dijo uno, mire si son desgraciados, el monto asignado en el Congreso, en el Senado, no se ha aprobado, tengo entendido todavía otra vez en la Cámara de Representantes, en la Casa, no se ha aprobado. El monto asignado a esa nación, a Ucrania, servirá para comprar equipamiento estadounidense de defensa, como municiones y sistemas antiaéreos. También incluye 8 mil millones de dólares para el gobierno y otras formas de asistencia. O sea, que esta vaina es el complejo militar industrial de Estados Unidos que se está haciendo millonario. Y rápidamente, para terminar, ayer, mire, lo de Venezuela me preocupa. Todo el que diga en Venezuela que esta señora o cualquiera no están conspirando para matar a Maduro, todo el que diga en Venezuela que es mentira, lo van a meter preso. Punto. Eso es Venezuela. Eso es Venezuela. Tú al que digas, no, eso es mentira, eso dice que quieren matar a Maduro. Eso. Es la democracia venezolana de Maduro. Y finalmente, porque quiero terminar con Leonel, ayer un senador republicano dijo, tengo unas informaciones que es del Consejo del Comité de Seguridad de Estados Unidos. Y dijo, tengo unas informaciones terribles que atentan contra la seguridad de Estados Unidos. Bueno, se reunió en el Senado huyendo. Ahí, el senador Michael Turner dijo que hay un país que tiene unas armas nucleares espaciales. Eso es la primera, el escándalo de hoy. Espaciales. No dijo que era Rusia, pero todo el mundo sabe que está refiriéndose a Rusia. De último, último modelo, porque Rusia, Estados Unidos y China están en eso, en el dominio del espacio. Para desbaratar cualquier cohete, cualquier vaina que suba para allá, para el espacio, se lo va a desbaratar. No dio más datos. Que hay esa, ese temor y que Biden tiene toda la información y que no la ha dado. Y que Biden tiene que dar la información del peligro que está corriendo Estados Unidos con esas armas nucleares de Rusia. La Casa Blanca se ha puesto como el diablo porque dijo que eso no, que ya ellos tenían una información, pero que no había que dar eso ni crear este pánico. Pues hay un reperpero en Estados Unidos. Los avances de Rusia en materia de armas nucleares espaciales generan preocupación en Estados Unidos. Él no mencionó a Rusia, pero se suponía que venía de Rusia. Que entonces esto va a obligar a Estados Unidos a defender sus satélites. Y finalmente Leonel le dice que las elecciones en una entrevista que las elecciones ahora municipales que ya acaban hoy la propaganda no quiere decir que esté decidido lo que va a pasar después en las presidenciales. Error de Leonel decir eso porque lo que quiere decir es si yo pierdo no, digo yo, Leonel, usted que sabe de comunicación no debía haber dicho eso, pero dijo otra cosa. Leonel Luis saca ventaja a situación de Haití. Leonel, y tú sacaste ventaja. Tú no nos dejaste siete años después que Hipólito te dejó la ley de migración. Coño, que la hicimos en el comité Juan Miguel, José Miguel Vázquez, todo ese grupo de abogados. Cristina Aguiar que trabajaron en la ley de migración. Y que Hipólito llamó a Pelegrín y le dijo apruebame eso antes de irme a esa ley de migración. Tú tenías que hacer el reglamento de la ley de migración y te tardaste siete años en hacer el jodido reglamento que total ni se ha aplicado. Siete años y tenías que hacerlo en treinta días. Leonel, deje el tema haitiano. Deje el tema. Te metiste a Rubén y a mi hermano pro haitiano, coño, como embajador. Y te lo dije en el palacio, que no debiste haber hecho eso. Entonces, es el que más sabe de Haití. Está todavía en la cancillería. Una bellísima, inteligentísima persona. Mi hermano, Rubén Silié, desde el Partido Comunitario, pero no sean pendejos. Leonel, lo que ha hecho Luis y lo que ha dicho Luis, yo lo respaldo totalmente. Gracias, Julio. Gracias a todos. Un beso del Día de la Amistad. Le mandé un back level a todos ustedes. Gracias. Cambio y fuera.